Módulo 4 Empezamos el último módulo, módulo 4, en el cual veremos animaciones y transiciones. En las presentaciones podemos dar movimientos a los objetos, e incluso al texto que forma parte de ellas, haciéndoles así más profesionales o atractivas, además de conseguir captar la atención de las personas que las están viendo. Esto nos permite hacer entender el mensaje, creando y reproduciendo efectos de animación personalizados durante la presentación. También podemos usar plantillas animadas de diseño profesional en las presentaciones. Tengamos en cuenta que PowerPoint, los efectos de animación son diferentes que las transiciones. Una transición anima la manera en que una diapositiva pasa a la siguiente, no confundamos mis términos. También veremos en esta unidad distintas formas de exportar la presentación y cambiarlas de formato. Luego veremos diferentes formas de compartir información y aprovechar las nuevas tecnologías e internet para trabajar en red. Haremos uso de OneDrive. Obviamente la mayoría de estas opciones no estarán disponibles si no tenemos una conexión externa. Seguiré asesorándolos en el transcurso de este último módulo como lo hemos venido haciendo desde el principio. Éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!